Una de las series más icónicas de México es conducida por un excepcional periodista. ¿Te la pierdes? Y ojalá no te disguste esta pregunta. ¿Estás conociendo la fama como nunca antes la habías conocido por esta telenovela? Pues sí. Sí, no, no, la gran fama, ¿eh? Hace rato confesó que no le gusta hablar, pero cuando escuchó la rúbrica de nuestro programa empezó a bailar. A ver si después me enseña cómo hacerlo. Conversando con Cristina Pacheco, lunes a viernes, 19 horas. Durante las vacaciones de verano, Javi está dispuesto a descubrir el secreto que se encierra en el cuarto donde murió su padre. La culpa es tuya. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sí, porque a la noche vas al cuarto de mamá a chingar. Eso, pégale al chaval cuando dice las verdades. Ese tipo de secretos se guardan en el corazón. Seguro que es el asesino. Cinema 14 presenta Secretos del Corazón, martes, 23 horas. La radio es una parte trascendental de la comunicación pública. ¿Tienes algo que decir? Altavoz es un sistema de radiodifusoras públicas que forman parte del SPR. Puedes escucharlos a través de tu radio, por web o por la app de MX Plus. Si tienes dudas, sugerencias o felicitaciones para Altavoz Radio, puedes comunicarte a la Defensoría de las Audiencias por correo, llamada o mensaje directo en nuestras redes sociales. Siempre estamos dispuestos a ayudarte. Somos el vínculo entre la audiencia y los medios públicos. El amor te alcanza cuando menos lo esperas. Si no lo crees, pregúntale a Blanca y a Totó. Este martes a las 13 horas, no te pierdas una de amor. Blanca es, para mis sentimientos, muy, muy especial. Es mi zonga. Las estamos siempre juntas. Hemos sido bendecidos al tener dos madres, porque hemos tenido dos madres siempre. Por Canal 14. A continuación... Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Punto de Referencia, tu noticiero. Y regresamos luego de una Semana Santa caliente en el ambiente y también en el clima político y mediático. Vamos a hablar de esto, de las campañas que arrancaron esta semana y también de la nueva jornada de vacunación. Esto, entre otros temas. Muy buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás, Azul? Muy buenas noches. Qué gusto estar aquí también contigo con las audiencias. Gracias a quien nos acompañan por radio y televisión. Y sí, ya estamos de vuelta con esos y otros temas, como Acapulco, que recibió a miles de visitantes en estos días. Vamos a darnos también una vuelta a Perú, donde la presidenta sustituta es acusada de enriquecimiento ilícito. Antes, vamos a saludar a Vanessa Salazar, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Buenas noches, Vanessa. ¿Cómo te va? Y ahora sí arrancamos con los puntos esenciales de la información del día. Fueron liberadas 16 de las 22 personas secuestradas en Salinas, Victoria, Nuevo León. Autoridades confirmaron que 13 de las personas liberadas fueron raptadas el 27 de marzo, mientras que las otras tres restantes pasaron 20 días en cautiverio. Los plagios ocurrieron cuando hombres armados irrumpieron en cuatro domicilios de la zona en busca de un hombre, pero al no encontrarlos se llevaron a sus familiares. Las autoridades aún buscan a los seis plagiados restantes. Niegan amparos a Andrés Roemer, acusado por más de 60 acusaciones de mujeres por violación y acoso sexual. Un juez federal con sede en la Ciudad de México le negó la protección al exdiplomático y escritor contra dos órdenes de aprehensión que jueces del Tribunal Superior de Justicia Capitalina liberaron en su contra. Roemer solicitó los amparos luego de que el jueves pasado el Tribunal Regional de Jerusalén en Israel admitió su extradición a México. Roemer tiene 30 días para apelar su traslado a México ante la Corte de Israel, lugar al que huyó desde 2021. Asesinan a candidata de Morena en Guanajuato. Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía de Zelaya, fue baleada ante simpatizantes en un evento proselitista en la comunidad de San Miguel Octopan. No hay detenidos. La Fiscalía General de Guerrero informó que un juez vinculó a proceso a Alex N. por el feminicidio de Camila, la niña de ocho años secuestrada y asesinada el miércoles pasado. Alex es hijo de Ana Rosa, la mujer que fue linchada por los habitantes de Taxco. El alcalde de Taxco, Mario Figueroa, solicitó este lunes la renuncia de Doroteo Vázquez, secretario de Seguridad del municipio, tras las críticas por sus declaraciones revictimizantes en el caso Camila. El funcionario culpó a la madre por no vigilar a su hija. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional durante tres horas con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Al salir del encuentro, los líderes de la CENTE detallaron que entregaron al primer mandatario un pliego petitorio de cinco puntos, entre los que destacan aumento de salario base, basificación y la abrogación de la Ley del Issste de 2007. El SAT dará hasta seis meses para pagar impuestos. Tras el inicio del periodo de la declaración anual, que va del primero al 30 de abril, la dependencia informó que si se llega a detectar algún impuesto a pagar, los contribuyentes podrán hacerlo hasta en seis parcialidades. Eso sí, el SAT advirtió que en caso de no cubrir en tiempo y forma las parcialidades, se cobrarán recargos, por lo que el último abono debe cubrirse a más tardar el 30 de septiembre de 2024. Bueno, pues el regreso de Semana Santa trajo consigo un sabor agridulce. Por un lado fueron días de descanso, pero por el otro fueron días también en los que se intensificó la circulación de noticias alarmantes en un nivel que si ya venía creciendo por el ambiente electoral, en el contexto de una baja del movimiento, actividades e información institucional, pues se desbordó. No solamente se incrementó la presencia de infodemia, también se dio una selección editorial destinada a privilegiar la nota roja, como una especie de radiografía del país. Hubo coberturas de episodios de violencia que duraron un día entero y el deslizamiento de llamados a la mano dura o a la justificación de la ley del talión como salidas únicas. Esta mañana, luego de dos días sin conferencia matutina y un largo puente que se dio en estos términos informativos, el presidente puso el dedo en esa llaga, en lo que interpreta como las motivaciones del fenómeno mediático que se atraviesa en sus características y también en lo que considera como un muy pobre crédito de quienes impulsan estas campañas hacia una población consciente e informada. Sobre este tema va nuestro acento de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que medios de comunicación desataron una ola de amarillismo para resaltar hechos de violencia en el país como parte de una estrategia política. Nunca, nunca en la historia habíamos escuchado o visto en la televisión o leído en los periódicos tanta nota roja. Están realmente en franca decadencia. Han perdido la imaginación, el talento porque se entregaron a la mentira. El amarillismo denunció el mandatario federal. Ese periodismo de noticias falsas y sin sustento que exagera, escandaliza e inventa campañas negras de desinformación para afectar al gobierno. Y ni la Semana Santa, dijo, pudo con el amarillismo y las notas rojas. Ha sido la semana de más amarillismo desde que tengo información. Afirmó que campañas como los asesinatos en algunos estados del país, el feminicidio de la niña Camila, narcopresidente y hasta los incendios, acapararon la mayor parte de los titulares de la prensa a nivel nacional. Imagínense, Ciro, López, Doriga, todos metidos, todos, 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 metidos. No sé qué está sucediendo. Nada más la única explicación lógica que tengo es que se trata de la temporada. En su mañanera, el presidente se encargó de evidenciar la cadena de desinformación. López, Doriga, presentó una imagen de un incendio, yo creo que en Acapulco, y no era de México. Ciro, como López, Doriga, como el Universal, todo Radio Fórmula, por la temporada, están dedicados a la nota roja. ¿Qué es esto entonces? Pues es una estrategia política. Estrategia, señaló, lanzada desde el bloque conservador utilizando a los medios de comunicación. Los medios fueron controlados por hombres de negocios, por traficantes de influencia. Necesitaban tener medios de manipulación para poder chantajear a los gobiernos y sacar contratos jugosos, poder cometer actos de corrupción con impunidad. El jefe del Ejecutivo reprochó a los mismos periodistas y medios de información por pactar guardar silencio en la etapa más violenta del México reciente, derivado de la llamada guerra contra el narco, desatada por Felipe Calderón. Y estos que ahora gritan como pregoneros, en ese entonces callaron como momias. Pero el pueblo despertó, aseveró López Obrador, que ya no se deja engañar. Atrás, dijo, quedaron los tiempos en donde medios y periodistas eran intocables e influyentes. Ahora, el pueblo arrebató el micrófono y las redes sociales y hace valer su derecho de réplica. Lo extraordinario de este movimiento que hemos llevado a cabo millones de mexicanos ha sido ese cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque a partir de ese cambio de mentalidad se está propiciando una transformación. La gente, reflexionó López Obrador, está consciente y defiende sus derechos. Prueba de ello es lo que sucedió en Mazatlán, Sinaloa. Quisieron prohibir lo de las bandas y los músicos se opusieron. Yo creo que porque de eso viven y también porque es una tradición de hace mucho tiempo, siglos. Y por eso se movilizaron y lograron que se diera marcha atrás a esa solicitud. Punto de referencia. Seguimos con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien denunció que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pretende censurar la difusión de su más reciente libro titulado Gracias. El mandatario dijo que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propone que el INE acepte una queja contra la difusión del libro en sus conferencias de prensa matutinas. La queja fue presentada por la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, porque supuestamente algunos fragmentos del texto son actos anticipados de campaña. Un magistrado del tribunal está pidiendo que se revise mi libro y se prohíba. Es la Inquisición. Vamos a esperar a ver qué, a ver si la Inquisición lo pone en libro prohibido y como era antes. El presidente se refirió al tema en su conferencia de prensa matutina de este lunes, donde presumió que su libro está en el primer lugar de ventas. López Obrador señaló además que el INE ordenó retirar de redes sociales la conferencia de prensa del pasado 21 de marzo, porque presuntamente difundió logros de su gobierno, algo que está prohibido por la veda electoral. Ya me pidieron que bajáramos una conferencia mañanera, aunque no le guste a Lorenzo Córdoba. En las últimas semanas, el INE ha ordenado retirar o que se modifique el contenido de ocho conferencias de prensa matutinas del presidente López Obrador. Y mire, los cercos mediáticos, también acompañados de una gran dosis de amarillismo, no son cosa de estos días nada más, ni tienen por agenda un único tema, aunque sí un propósito claro. Hace solo unos meses fuimos testigos de una también intensa campaña en torno al paso de Otis en Acapulco. A la destrucción del desastre natural se sumó la vemencia de un tratamiento informativo y político que apostaba a que la tragedia no tuviera fin. Pero cinco meses después de lo que ha sido uno de los programas de reconstrucción más ambiciosos, Acapulco volvió a brillar en estas vacaciones de Semana Santa. Acapulco hoy, del desastre a la reconstrucción, de las predicciones apocalípticas y con fines políticos, a una Semana Santa llena de vida, todo en tiempo récord. Pasaron casi 24 horas para que el resto del país viera las primeras imágenes de la destrucción que dejó uno de los huracanes más poderosos que haya tocado tierras mexicanas. Otis, de categoría 5, la máxima en la escala Zafir Simpson, había acabado con todo a su paso al entrar al puerto de Acapulco la noche del 24 de octubre de 2023. Cuando pudimos ver las primeras imágenes de aquel Acapulco que todos recordamos vivo, alegre y brillante, era todo lo contrario. Hoteles totalmente destruidos, con estructuras, ventanas y puertas rotas. Departamentos y casas donde los vientos de más de 250 kilómetros por hora arrasaron con todo. 250 mil familias damnificadas a las que el huracán les quitó absolutamente todo. Trabajo, muebles, comida y en muchos casos su hogar entero. Al ver estas imágenes muchos se imaginaron y dijeron que tendrían que pasar al menos un par de años para que Acapulco pudiera volver a ponerse de pie, a recibir visitantes y reactivar su economía. Muchos empresarios aseguraban que efectivamente Acapulco tardaría al menos un año en reactivarse. Sin embargo, desde el primer día, cuando todo estaba aún en ruinas, los gobiernos federal, estatal, empresarios y los propios acapulqueños comenzaron a trabajar en conjunto y redoblaron esfuerzos para comenzar a levantar el bello puerto. Y así fue. Hoy, a tan solo cinco meses de que el huracán tocó tierra, Acapulco volvió a abrir sus puertas para ser nuevamente el paladiciaco destino de los turistas del país en estas vacaciones de Semana Santa y que buscaban sus playas. Y sí, estas playas de Acapulco volvieron a lucir concurridas en estos días de azueto. Más de 170 hoteles en Acapulco reabrieron a 94 mil turistas este fin de semana, lo que representó 93.8% de ocupación hotelera. Esto significó la recuperación de 48 mil empleos formales en el puerto. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, Alejandro Martínez, dio a conocer que turistas nacionales e internacionales pudieron disfrutar de los servicios de 1,800 negocios abiertos en la playa de Caleta y Caletilla, toda la bahía de Acapulco, Puerto Marqués y Bonfil. Por su parte, el gobierno de Guerrero reportó que la Semana Santa generó en total una derrama económica de 593 millones de pesos solo en el puerto de Acapulco y más de mil millones en todo el estado, sumando la derrama económica de otros municipios turísticos. Hoy Acapulco volvió y toda su gente trabajadora volvió a recibir con los brazos abiertos a miles y miles de personas que regresaron a uno de los destinos turísticos más importantes e históricos del país y que hace tan solo unos meses estaba totalmente destruido y empresarios y acapulqueños continúan trabajando para poder recibir a los turistas en las próximas vacaciones de verano con más hoteles abiertos, locales trabajando y atracciones funcionando. Punto de referencia. ¿Y usted cree que los mexicanos han cambiado de mentalidad durante este sexenio? Bueno, Diego Camacho salió y les preguntó a los mexicanos justamente y aquí están sus respuestas a pie de calle. ¿Usted cree que la mentalidad del pueblo ha cambiado en este periodo? Estamos más despertos en el aspecto de que nos han abierto los ojos ellos mismos. Sin decirnos, sin contarnos todo lo que han hecho algunos partidos. Yo siento que sí porque nuestro presidente ha hecho muchos cambios. Tengo una definición más clara de mi postura política y eso a mí me ayuda a saber por quién voy a votar, a quién sigo, a quién escucho. También cuando escucho noticias falsas, pues saber que es falso, olvidarme de eso, saber quién dice las mentiras y ya no seguirlo. Para mí es igual, porque yo creo que desde hace 50 años seguimos igual. ¿Por qué? Porque no hay estudios. Para el cambio de una conciencia se requiere mucho trabajo y mucho tiempo, entonces pues hay que trabajar mucho. Ha cambiado mucho, creo que nuestra opinión vale más o cuenta más, ya también con el tema de las redes sociales, finalmente pues podemos alzar la voz. Es muy difícil realmente que una persona cambie para bien, claro como dicen, que los buenos somos más, pero realmente yo siento que hoy en día en pleno año 2024 yo creo que seguimos igual. Un poco más informado, un poco más consciente de nuestro entorno, tanto social como de seguridad tal vez, sobre todo en ese sentido yo creo que ha habido un cambio. En todo, en la política, también en lo del cambio climático, también ya están agarrando más conciencia, están agarrando más conciencia en la escasez de agua, están haciendo, o sea, estos cinco años, ¿no? Yo veo las mañaneras diario, no me las pierdo, y yo creo que tengo 75 años, y yo creo que he vivido mucho, y he visto tantas cosas tan ilógicas, tan perversas, que bueno, ahora yo pienso que hemos cambiado, y tenemos que seguir cambiando el pueblo, las autoridades, como país. Bueno, ahí lo que se dice, a pie de calle, y en otra información, el gobierno federal dio a conocer que este fin de semana se llevó a cabo un operativo de rescate de 34 con nacionales que se encontraban bajo situación de riesgo en Haití, esto debido al conflicto social y político en curso en ese país. Vamos a ver los detalles. El gobierno mexicano rescató a 34 con nacionales que estaban en Haití. Esta fue una operación muy importante, muy relevante para traer de vuelta a los mexicanos y sus familias que estaban en Haití. Desde 2019, Haití está envuelto en una crisis política y social que se agudizó en julio de 2021 con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Dos años y medio más tarde, no se han celebrado elecciones en la nación caribeña, mientras cae el respaldo del primer ministro Ariel Henry. Luego de que hace unas semanas, el dominio de las pandillas facilitó la fuga de cientos de reos. En realidad, en Haití, bueno, como ustedes saben, se ha creado un consejo presidencial de transición con siete personas y dos observadores, pero no se garantiza que todavía pueda haber una situación de seguridad. El pasado 31 de marzo, la Marina Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, pusieron en marcha una operación de rescate para repatriar a las familias mexicanas que estaban en riesgo en ese país caribeño. Hemos identificado a los con nacionales que vivían en Haití. Hicimos una encuesta allá en Haití para ver quiénes querían volver y todos los que vuelven lo hacen, por supuesto, muy interesados y de manera voluntaria para poder estar en seguridad. Es una operación especial. El buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas internacionales cercanas a Haití. Fue necesario realizar dos vuelos en helicóptero M1-17, desde el buque Isla Holbox, a la Embajada de la República Dominicana en Haití, para trasladar a un total de 24 hombres y 10 mujeres, entre ellos cuatro funcionarios de la Embajada y siete menores, incluso cuatro mascotas. Como ustedes saben, el aeropuerto de Haití está cerrado desde hace ya varios, casi un mes que está cerrado el aeropuerto. No se puede entrar ni salir y por lo tanto se requirió de una operación muy especial en donde el buque de la Secretaría de Marina navegó hacia aguas cercanas a Haití. Hasta este momento se reportó un tiroteo en las afueras del Palacio Nacional en Puerto Príncipe. Hay cinco policías heridos, de los cuales uno se encuentra grave. Por su parte, el gobierno del primer ministro de Haití, Ariel Henry, se comprometió a trabajar para que se produzca un traspaso pacífico de responsabilidades hacia ese nuevo órgano. La misión que ha tomado varios días está por completarse. En estos momentos, el buque de la Marina navega de regreso a nuestro país. Se prevé que arribe a Progreso, Yucatán, el jueves 4 de abril. Con información de Miguel Arzate, punto de referencia. Se logró rescatar, sacar de Haití a 34 con nacionales que estaban en una situación de riesgo. Vamos a cambiar de tema. En información económica le comentamos que aumentó el nivel de empleo en el país y el dólar se mantiene estable en su cotización. Aquí tenemos los detalles. En asuntos económicos de este día, el peso inició el mes con ganancias de 3 centavos ante el dólar. Al cerrar la jornada de hoy en 16.53 unidades contra 16.56 de la última sesión financiera de marzo. La moneda mexicana suma 7 sesiones seguidas al alza, reporta el Banco de México. Del 21 de marzo hasta hoy ha ganado 10 centavos, con lo que se ubica en su mejor nivel desde hace casi 10 años y está a punto de romper a la baja la barrera de 16.50 unidades por dólar. En lo que va del año, la moneda mexicana acumuló una apreciación de 2.6% o 46 centavos, ubicándose como la divisa más apreciada en el mundo. Además, en febrero las remesas volvieron a romper récord al ingresar al país 4.510 millones de dólares, con un incremento de 3.7% en relación al mismo mes del año pasado, sumando 46 meses ininterrumpidos con incrementos anualizados. El envío de remesas se presenta en un entorno en el que las detenciones y rechazos de ingresos a mexicanos en Estados Unidos promediaron 63.000 encuentros mensuales entre febrero del año pasado y el mismo mes de 2024. El Instituto Mexicano del Seguro Social registró al cierre de marzo un total de 22.289.345 trabajadores afiliados, que representaron 493.065 fuentes de empleo más que el mismo mes del año pasado. Los estados de Sonora, México y Baja California registraron los mayores incrementos mensuales en el número de puestos de trabajo. Con información de Roberto Fuentes Vivar, punto de referencia. En el país hay 69 incendios forestales activos, los cuales afectan a 18 entidades. Varios de ellos se ubican en Estado de México, donde las autoridades refuerzan el combate a las llamas. El reporte de nuestros compañeros del Sistema Mexiquense de Medios Públicos se lo presentamos ahora. El gobierno del Estado de México continúa combatiendo los incendios forestales, con acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, a través de cinco mesas interinstitucionales, instaladas en los municipios de Amecameca, Coatepegarinas, Temuaya, Valle de Bravo y Lerma. En estas mesas se realiza un monitoreo y se establecen las acciones para combatir los 10 incendios forestales que actualmente se encuentran activos en la entidad. Además, se instalan torres de videovigilancia en los cinco municipios que albergan las principales zonas boscosas del Estado de México y se refuerza la capacitación a brigadistas comunitarios, de acuerdo con los protocolos establecidos por la Comisión Nacional Forestal. En Gilotzingo se desplegó personal de la Junta de Caminos Estatal para rehabilitar brechas rurales y cortafuego y facilitar el acceso y descenso de las brigadas que trabajan en la sofocación del fuego. En el Nevado de Toluca, las autoridades restringieron el acceso al Xinantecatl con la finalidad de resguardar su integridad y permitir que los brigadistas de Pro Bosque, Sepanaf, Conap y ejidatarios continúen trabajando para sofocar las llamas. En estos trabajos de combate a incendios se ha utilizado tecnología de punta, drones y helicópteros del Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos para realizar sobrevuelos de evaluación y detectar puntos de calor. Y en caso de ser necesario, también apoyar en el traslado de personas lesionadas. El gobierno del estado habilitó el teléfono rojo 800-590-1700 para que la ciudadanía reporte incendios forestales y sean atendidos oportunamente. O también el número de emergencia nacional 911. Jesús López, Mexiquense Noticias. Y damos un giro a la información. Vamos a hablar de seis atletas mexicanas rarámuris quienes corrieron más de 550 kilómetros entre Los Ángeles y Las Vegas en Estados Unidos. El evento donde participaron se llama The Speed Project, una carrera que requiere de extremo esfuerzo físico porque los participantes deben correr sin parar durante día y noche. Veamos la historia. Esto es Divergencias. De Chihuahua para el mundo. Son seis mujeres rarámuris de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Viajaron por primera vez a Estados Unidos para ganar el tercer lugar tras correr 550 kilómetros y dejar a nuestro país en lo alto en el Speed Project. En este formato de competencia se corre durante dos días completos en relevos y sin parar. Cada una recorrió alrededor de 90 kilómetros portando con orgullo sus faldas largas y anchas con dobleces, llenas de color. De camiseta, sus chales bordados de flores y sus incomparables guaraches a prueba de cualquier terreno. Vestimenta típica de las mujeres rarámuris. Verónica Palma, Yulisa Fuentes, Isadora Rodríguez, Lucía Nava, Rosa Ángela Parra y Argelia Orpinel, en equipo mejor conocidas como Rarara, corrieron de Santa Mónica, California, hasta el famoso letrero de Welcome Las Vegas, en Nevada, poniendo a prueba su capacidad física, demostrando la gran fortaleza de las mujeres de su comunidad. Su entrenamiento, recorrer todos los días largas distancias por zonas agrestes, para ir a la escuela a trabajar o simplemente para ir a otra comunidad, muchas veces bajo condiciones climatológicas extremas. Y esta competencia no fue la excepción, pues luego de más de 50 horas corriendo de día, de noche, en el calor, en la lluvia y cualquier otra circunstancia, estas mamás, hijas y hermanas, demostraron ser indestructibles y dejaron muy en claro por qué los habitantes de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, son mundialmente conocidos por su gran resistencia y capacidad de destacar en las pruebas más exigentes del atletismo, aunque para ellas es lo normal. Para participar, las Rarara solicitaron donaciones en redes sociales. Su meta era llegar a 500 mil pesos para cubrir sus gastos y trámites, pero lograron recaudar poco más de 234 mil pesos, gracias a sus 238 donadores. Punto de referencia, Laura Huerta. Muchas felicidades al equipo Rarara que obtiene este tercer lugar y que pone en alto nuevamente a los Rarámuris, que son mundialmente ya conocidos por su capacidad para correr y para estar resistente. Exactamente. Con esto nos vamos a una pausa. Ya volvemos. Con esta tradición elaborándonos, pues es preservar el herrador de muchas generaciones en el caso de mi familia, desde mi bisabuela que fue la que empezó con los árboles de la vida. Que tengas paciencia, que lo disfrutes, que te guste. Eso es algo muy importante aquí en esto. Para mí, tener este oficio en el que, sobre todo, que podemos convivir y aprender al mismo tiempo, para mí es muy satisfactorio. Todo queda en familia. Nueva temporada. Martes, 17.30 horas. La miseria en España era enorme. Este es un documental sobre los hombres y las mujeres que tuvieron que empezar una nueva vida para sobrevivir. Mi pueblo, desde que empezó la guerra, fue un pueblo muy castigado. Encontramos otra segunda patria en donde nos acogió para siempre. Programación especial, 85 años del fin de la guerra civil española. Un exilio. Película familiar. Lunes, 23 horas. MX Plus es una plataforma digital en donde podrás acceder a contenidos gratuitos de los medios públicos. Forma parte del sistema público de radiodifusión. ¿Tienes alguna duda, sugerencia o felicitación para la plataforma? Comunícate con la defensoría de las audiencias. Siempre estamos para escucharte. Para hablar con nosotros, nos puedes enviar un correo. También puedes llamar. Seguimos en punto de referencia a tu noticiero. A partir de este 1 de abril, la Secretaría de Salud empieza una jornada nacional de recuperación en la cobertura de las vacunas que se han aplicado en todo el país. El objetivo es aplicar más de 9 millones de dosis, con énfasis en poliomielitis, sarampión, rubeola, así como en otras enfermedades infecciosas. La campaña permitirá iniciar o completar esquemas de vacunación en niñas y niños de 1 a 9 años de edad y en adolescentes de 10 a 19 años. Las vacunas son gratuitas y se aplican en los centros y clínicas de salud en todo el país. Bueno, y para hablar más sobre este tema, sobre esta jornada, nos vamos a enlazar. Ya se encuentra con nosotros, de hecho, vía Zoom, el subsecretario Ruy López Ridauro, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y a quien agradecemos, por supuesto, que nos haya tomado esta comunicación. Muy buenas noches, subsecretario. Buenas noches, Azul. Muchas gracias por la oportunidad de difundir en tu noticiero esta campaña. Muchas gracias. No, gracias a usted. Y creo que sí es importante, importante para nuestra audiencia conocer, digamos, la intención que tiene esta recuperación que se da con esta jornada de vacunación y de conocer también por qué la importancia de vacunarse con estas enfermedades, que para muchos de pronto era como eso ya lo habíamos superado, pero es un momento de estar puntualizando en dónde nos encontramos. Sí, no, pues como bien dices, la vacunación ha sido uno de los programas fundamentales de la salud pública para prevenir una serie de enfermedades que, digo, se ha definido una serie de enfermedades que tienen una vacunación segura, efectiva, de gran cobertura, y este programa de vacunación universal, que ya llevamos varias décadas con él, que se ha ido actualizando en el número de biológicos que se incluyen, es un programa universal, gratuito, que se da en todo el sector, es decir, todas las instituciones, el IMSS, el Issste, ahora también en el IMSS Bienestar o en cualquiera de las instituciones que brindan servicios de salud, este es un programa que está incluido. Durante la pandemia justo tuvimos problemas de cobertura y era esperable, en el sentido de que las personas se acercaron menos a los servicios preventivos, hubo una campaña muy intensiva para la vacunación de COVID, y por lo tanto las coberturas que tuvimos durante esos años bajaron, y ahora desde el 2022, 2023 y este año, lo que se ha hecho de parte de la Secretaría de Salud, desde la coordinación, desde la subsecretaría, pero específicamente del Centro de Salud para Infancia y la Adolescencia, es lanzar estas campañas intensivas de recuperación, donde todo el sector, todas las instituciones públicas, inician, iniciaron hoy mismo, la idea es que estén dos meses aplicando de manera intensiva, lo que normalmente a veces se enfoca más a la aplicación en centros de salud, ahora en estas campañas de recuperación, también se busca que salgan de los centros de salud las personas vacunadoras, y que puedan ir a espacios públicos, a casa por casa, para recuperar esas coberturas, que como bien dijiste al inicio, pues más o menos tenemos expectativa de cubrir al menos nueve millones de dosis, tiene un enfoque principal para sarampión, rubiola, poliomielitis, pero realmente también se van a completar esquemas que estén faltantes, de acuerdo a la catia y vacunación que tengan las personas. Subsecretario, ¿por qué rubiola, por qué sarampión, y por qué los niños de esas edades? Bueno, precisamente sarampión, rubiola, poliomielitis, han sido de estas enfermedades que tienen, estamos de alguna forma también acreditados por parte de la Organización Mundial de la Salud, como países que están manteniendo una eliminación de estas enfermedades, hemos tenido casos esporádicos, especialmente sarampión, en brotes especialmente asociados a importaciones, es decir, personas que ingresan al país, traen consigo el virus y pueden crear brotes locales, pero hemos demostrado por la vigilancia de estos brotes que no hay una transmisión continua o permanente en la población, y es por eso que es importante mantener coberturas que al menos 90 y si te puede llegar al 95% de las niñas, niños de estas edades, de menores de 5 años, estén cubiertos con los esquemas completos. Son enfermedades que tienen vacunas efectivas, muy efectivas, muy seguras, y que además la misma enfermedad puede causar problemas serios, y es por eso que la estrategia de vacunación es la mejor estrategia preventiva para estos efectos. De esas cosas, subsecretario, en donde todas, todos tenemos que contribuir, y ahí está el llamado entonces para la vacunación, estamos hablando de centros de salud, también para que la población esté atenta de espacios públicos, y nos dicen también que podrían tocar sus casas. Sí, en ocasiones, depende un poco, ha habido ejercicios en cada uno de los estados, un ejercicio que se coordina desde la subsecretaría, que son estos ejercicios de microplanificación, es decir, qué grupo de vacunadores o qué instituciones van a estar atendiendo, responsabilizándose de ciertas zonas, todos los centros de salud van a estar con vacunas, o ya están con vacunas disponibles, y se pueden acercar las personas a los centros de salud, pero no se vea raro que a lo largo de la campaña también se intensifiquen actividades extramurales. Muy bien. Pues, subsecretario Rui López Ridaura, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, muchas gracias por estos datos que va a agradecer, que agradece la audiencia de punto de referencia. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad. Seguimos atentos. Aquí seguimos. Vamos a pasar ahora a la campaña electoral para renovar la presidencia de la República, nueve gubernaturas, la Cámara de Diputados, el Senado y otros 20 mil cargos públicos. Vamos a empezar con la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum presentó su plan en el combate a la corrupción que propone crear una agencia federal anticorrupción adscrita a la oficina del titular ejecutivo y con facultades para investigar, perseguir y sancionar a funcionarios públicos y contratistas envueltos en casos de corrupción. La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia reconoció que para erradicar la corrupción en el país es indispensable que los gobernantes sean honestos. Estoy probada honestidad. En efecto, a lo mejor no es suficiente, pero es indispensable porque personas de historial corrupto pues van a representar corrupción en sus gobiernos y eso lo tiene claro la ciudadanía. La propuesta, fortalecimiento de la democracia y gobierno honesto fue presentada por Javier Corral, quien adelantó será una política de Estado. Asumirá las actuales atribuciones que en este ámbito tiene la Secretaría de la Función Pública, la cual será rediseñada para priorizar el desarrollo de un buen gobierno en la que el control interno sirva realmente para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. El exgobernador de Chihuahua explicó que la estrategia, compuesta por ocho ejes, busca homologar los criterios de persecución de delito de corrupción a nivel nacional, con ello crear fiscalías y tribunales especializados en el delito anticorrupción, digitalizar trámites y servicios, capacitar a los funcionarios y castigos ejemplares contra actos de corrupción. Claudia Sheinbaum puntualizó que gracias al combate a la corrupción y el recorte a los privilegios, se han obtenido ingresos de 2.4 billones de pesos. Sheinbaum estuvo acompañada de la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, Munadora, exdirectora de la Auditoría Forense en la Auditoría Superior de la Federación, Juan Ramón de la Fuente y Rafael Barajas. Aurora Castillejos, punto de referencia. Xochitl Galvez, candidata de Fuerza y Corazón por México, también siguió su marcha, entre otros asuntos, esquivó el tema del uso indebido del logo del INE y lanzó su plan X en contraposición al plan C. Desde el puerto de Veracruz, Xochitl Galvez, candidata presidencial de la opositora Coalición Fuerza y Corazón por México, dijo que el llamado plan C que propone Morena busca destruir y no construir. Nosotros queremos un congreso para que regrese el Seguro Popular. Queremos un congreso para que podamos sacar adelante leyes que le permitan a los estados, a los municipios recuperar la seguridad pública. Así Galvez Ruiz propuso lo que llamó plan X. Es un plan que suma, es un plan que gobierna para todos y es un plan que pone fin al presidencialismo. Voy a gobernar con los mejores hombres, con las mejores mujeres. La senadora del PAN con licencia aseveró que se puede disminuir a 60 años la entrega de pensiones, ya que gran parte del gasto corriente del bienestar se utiliza para pagar a los servidores de la nación y propuso su desaparición. Realmente los servidores de la nación no se requieren para los programas sociales. Hoy tú tienes mecanismos directos donde puedes hacerles las transferencias a los adultos mayores sin tener estos intermediarios. Sobre el uso del logo del INE, la candidata opositora dijo que acatará cualquier sanción que le imponga el árbitro electoral e insistió en que se investigue el presunto uso de recursos públicos a favor de Morena. Yo aceptaré la sanción por haber usado el logo de manera virtual, pero más bien debería de investigar el uso de los programas sociales a favor de una candidata. Eso sí deberían de investigar, porque lo mío fue una imagen, pero yo creo que es mucho más ofensivo que la candidata de enfrente estés usando de manera reiterada los recursos públicos. Al reunirse con jóvenes, Galvez Ruiz criticó a las universidades del bienestar. Y tú sabes que estas universidades del bienestar han sido un fraude para los jóvenes. Era una buena intención, pero si no les das presupuesto, si no les das los suficientes elementos académicos, pues estas universidades no pudieron ser. Mejor fortalezcamos la Universidad Veracruzana. Con información de Rubén Feltalnes, punto de referencia. Y por su lado, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, negó ser el aspirante que más ha gastado en la contienda, como señaló el Instituto Nacional Electoral. De acuerdo con el INE, Álvarez Maínez gastó en el primer mes de campaña más de 60 millones de pesos, una cantidad superior a la de sus contendientes, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. El candidato de Movimiento Ciudadano reconoció haber gastado esa cantidad, pero aseguró que los datos del INE están sesgados. ¿Qué más ha gastado en campaña? Pero luego me dicen que no hago campaña. ¿Es el INE? Sí, por eso. Pero el INE tiene consejeros electos por tómbola, electos partidistamente, que han dejado que se violen los plazos de precampaña, que se viole el financiamiento ilegal, que se viole los topes de campaña. Durante un recorrido por Puebla, Álvarez Maínez aseguró que no tiene el mismo financiamiento de las otras candidatas, pero la escasez de recursos la suple con ideas nuevas. Nosotros no tenemos, no tenemos su dinero, no tenemos todos los espectaculares que ellas tienen, no tenemos todas las cosas que ellas tienen para intentar comprar el voto, pero tenemos lo que a ellas les sobra. Ideas, causa, dignidad, tenemos de sobra lo que le falta a la vieja política. Bueno, ahora nos movemos a Veracruz, Morelos, Puebla y Chiapas, que iniciaron hoy campañas rumbo a los comicios del 2 de junio. Vamos a ver la información. En el arranque de campañas en Puebla, en Izúcar de Matamoros, el candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, pidió voto parejo para Morena y sus aliados. Es decir, votar por Claudia Sheinbaum, pero también por la gobernatura y presidencias municipales que se disputan en la entidad. Somos una mega coalición que va al encuentro de los ciudadanos, una mega coalición que defiende el legado de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México y ese legado lo encabeza nuestro partido Morena. En Puebla Capital, el candidato Eduardo Rivera de PAN, PRD y PRI se comprometió a dar microcréditos. Vamos a otorgar seis mil millones de pesos en microcréditos sin intereses para todas las poblanas y poblanos que quieran iniciar su propio negocio. Y Fernando Morales, por Movimiento Ciudadano, inició campaña proponiendo imponer 50 años de prisión para asaltantes, así como condonar la verificación y multas de tránsito. En Veracruz, por la Alianza Fuerza y Corazón por México, el PRIista José Francisco Yunes pidió a los ciudadanos recuperar el Estado que está en manos de Morena. Recuperar ese Veracruz es nuestra tarea y están todas y todos ustedes invitados. Con su apoyo, con su liderazgo, con su trabajo, ganaremos la próxima elección. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, la exsecretaria de Energía, Rocío Nale, propuso auditorías a policías y fiscalías, además de impulsar el cabotaje. Voy a impulsar el desarrollo de cabotaje, simplificando procedimientos administrativos por parte del Estado. Trabajaré en coordinación con aduanas reduciendo los costos asociados a las navegaciones entre puertos nacionales. Por Movimiento Ciudadano, Polo de Champs ofreció mejorar las condiciones de vida de cinco millones de habitantes que viven en pobreza. En Morelos, tres candidaturas buscan la gobernatura. Por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Margarita González prometió combatir la corrupción. El fiscal y el parmón de todos aquellos que cometan actos que destruyen la impunidad contra los más y los ciudadanos se deben de ir del Estado. En Cuautla, la candidata del PAN, PRI, PRD y RSP, Lucy Mesa, afirmó que en esta elección solo hay dos opciones. Continuar sometidos a los abusos de Mauteno Blanco y sus cómplices que han hecho de Morelos un botín dejándonos a nosotros los ciudadanos a percer de la delincuencia que nos asalta, que nos secuestra, que nos asesina y nos extorsiona todos los días. O iniciar el cambio que representamos todos. Y la candidata morelense de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, inició su campaña pegando calcas en automóviles. En Chiapas, el candidato de Morena y ocho partidos más, Eduardo Ramírez, propuso un pacto de fraternidad con las otras dos candidatas. Pero voy a pedirles a las aspirantes al mismo cargo que yo estoy compitiendo para ser gobernador de Chiapas, que firmemos un pacto de fraternidad para que ningún chiapaneco tenga temor de ir a las urnas y ejerzamos ese derecho. En tanto, Olga Luz Espinoza Morales, representante de la coalición Va por Chiapas, dijo que su campaña se basará en dos ejes. Mejorar la seguridad en la entidad y dignificar la labor de los periodistas. La tercera candidata, Carla Irasema Muñoz Balanzar de Movimiento Ciudadano, informó que pospuso su arranque de campaña para el 4 de abril. Debido a que varios aspirantes del Movimiento Naranja en esa entidad pidieron si ampliara el plazo de registro de sus candidaturas para cumplir con los requerimientos solicitados por el Instituto Electoral Estatal. Con información de Cecilia Nava, punto de referencia. Hasta aquí la información electoral y nos vamos con temas internacionales. La situación se agrava en torno al conflicto en Gaza con un Israel que se endurece y trata de frenar a toda costa las presiones internas hacia un acuerdo de paz y hacia la demisión de Benjamín Netanyahu. Pero vamos por partes. Irán amenazó con dar una respuesta decisiva después del bombardeo de la Fuerza Aérea de Israel contra un edificio del consulado iraní en Damasco, capital de Siria. Se trata de un ataque que podría incrementar sustancialmente la tensión entre Israel e Irán en la región. También recordemos que Irán ha sido señalado persistentemente por Israel y por Estados Unidos de haber apoyado a la organización AMAS en el ataque de octubre a Israel. El saldo de este ataque que le comento el ataque israelí fueron siete personas muertas entre ellas Mohammed Reza un comandante del grupo Guardias de la Revolución y también otros dos altos mandos. La televisión estatal iraní reportó que la residencia del embajador está dentro del edificio destruido y sin embargo el diplomático resultó ileso detrás del ataque. Siria advirtió que reforzará su apoyo a grupos proiraníes en esta región también después de este ataque. Estos ataques solo pueden enfrentarse con mayor firmeza y mayor al pueblo palestino y a la resistencia ya sea en Irak o en el sur del Líbano. Pero mientras tanto ¿qué pasa en Gaza? Este lunes el ejército israelí abandonó el hospital Al-Shifa a dos semanas de una mortal incursión en la que el ejército israelí reportó haber terminado la operación con la muerte de 200 presuntos militantes de Hamas y la detención de 500. Aquí puede ver usted imágenes que muestran el antes y el después de la destrucción en la zona y sus alrededores. Pero además de lo que puede verse estos ataques cobraron también la vida de civiles de acuerdo con las autoridades Gazatiz el saldo solo en este punto fue de alrededor de 400 personas. Mientras tanto autoridades de Israel y Estados Unidos tuvieron una reunión virtual de alto nivel para abordar el tema de una eventual incursión terrestre en la ciudad de Rafah al sur de Gaza y pese a que la Casa Blanca se había manifestado en contra de esta ahora informó que ambas delegaciones comparten el objetivo de ver derrotada a la organización Hamas en esa zona. En este contexto en Israel miles de personas marcharon este domingo demandando la renuncia del primer ministro Benjamín Netanyahu y nuevas elecciones también demandan legislativas para sustituirlo. En Tel Aviv familias de rehenes y acompañantes enfrentaron a la policía luego de bloquear una autopista denunciando falta de resultados en la liberación de rehenes y también la utilización política del gobierno de Netanyahu sobre el tema. Y en medio de esta presión social el Parlamento israelí aprobó una ley que prohíbe la retransmisión de cualquier medio extranjero que considere que daña la seguridad del Estado. Entre los medios centrados para ser censurados en Israel se encuentra el canal qatarí al-yazira. también por otro lado volvió a atacar organizaciones civiles en Gaza bombardeó un vehículo de World Central Kitchen matando a cinco de sus funcionarios y al mismo tiempo por otro lado el gobierno israelí se apoderó de 800 nuevas hectáreas de tierra palestina ahí en Cisjordania. Se trata de la apropiación más grande de los últimos 30 años pero hay que decir no la única y para tener un poco de contexto sobre el avance territorial israelí en ese territorio palestino a través de la guerra o también del uso de colonos esto que ve en su pantalla era el estatus de palestina en 1947 esto tras la primera partición luego quedó en 44% de la palestina original y en 1967 después de la guerra de los seis días palestina se redujo Cisjordania y Gaza a Cisjordania y a Gaza nada más con un 22% y ya para 2020 solo quedaba el 15% del territorio original un territorio sin conexión entre sí y también un territorio sitiado todo esto antes del ataque e incursión de Israel en los últimos cinco meses y de Gaza nos vamos a Perú donde renunció el ministro del interior Víctor Torres mientras la fiscalía investiga a la presidenta sustituta Dina Boluarte acusada de enriquecimiento ilícito por no declarar varios relojes de marca Rolex como parte de sus bienes yo he coordinado con la señora y me voy porque yo he pedido y la señora ha accedido la señora es una persona muy cortés el ahora ex ministro Torres había sido cuestionado por los resultados en el combate a la inseguridad en su país también este lunes renunciaron al gobierno de Boluarte otros cinco ministros entre ellos los de educación y de la mujer al mismo tiempo en el congreso el partido Perú Libre que apoyaba a la presidenta presentó una moción de vacancia en contra de Dina Boluarte la petición pretende abrir el debate sobre la permanencia de la presidenta en el cargo el pasado fin de semana la fiscalía de Perú allanó el palacio de gobierno y su domicilio de la presidenta donde encontraron una tarjeta y documentación sobre los relojes Rolex en Estados Unidos Donald Trump aspirante presidencial republicano continúa enfocado en el tema migratorio como eje incendiario de su campaña en estos días afirmó que no daría recursos a México para atender las causas de la migración irregular invirtiendo en Guatemala Venezuela u otro país de donde salen las personas migrantes tampoco dijo va a dar permisos de trabajo para los latinos fiel a su estrategia anti inmigrante el empresario republicano se refirió así a la propuesta que reiteró el presidente López Obrador en su reciente entrevista a CBS sobre las bondades de un esfuerzo conjunto para atender las causas de la migración nunca me dirían eso nunca lo dirían antes de que hablemos quieren 10 mil millones de dólares al año México acaba de pedir 10 mil millones al año nunca les daría ni 10 centavos por cierto que este lunes Donald Trump candidato como le decíamos republicano a la presidencia de Estados Unidos depositó una fianza de 175 millones de dólares en un juzgado de Nueva York con esto el expresidente evitó que sus propiedades fueran decomisadas tras haber sido condenado por fraude financiero por aumentar falsamente el valor de su patrimonio para de esta manera obtener préstamos bancarios y de seguros hace una semana un tribunal de apelaciones de Nueva York le redujo la fianza de 454 millones a 175 millones de dólares y nos vamos a Alemania donde en la emblemática puerta de Brandenburgo fue el punto de reunión para cientos de personas que celebraron la entrada en vigor de la ley que permite el uso lúdico de la marihuana en ese país a partir de este lunes primero de abril los mayores de 18 años podrán portar hasta 25 gramos de esta hierba en la vía pública se les permite poseer hasta 50 gramos en su casa tener tres plantas por adulto también los consumidores deberán esperar tres meses para comprar legalmente marihuana en club sociales de cannabis y con estas reformas aprobadas por el parlamento Alemania se ubica entre los países más permisivos para el consumo de marihuana en Europa pues parece que la tendencia es a la despenalización del uso de algunas drogas así es y bueno Alemania se suma se suma a esta tendencia y con esto llegamos al final de esta emisión de punto de referencia tu noticiero muchísimas gracias por acompañarnos que tenga un muy buen inicio de semana y una linda noche tú también Alberto descansa buenas noches buenas noches nos vemos en los últimos cinco años en México ha gobernado la delincuencia vamos a romper ese pacto de impunidad ya basta somos los ciudadanos los que debemos sentirnos libres toda la fuerza de la ley contra los criminales y todo el corazón para las víctimas por ti por tu familia por un México sin miedo por un México sin miedo Xochitl Presidenta candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México